Con la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido, habilita tu cuenta de manera rápida y segura. Con la app del Sistema de Estacionamiento Medido, estacionar es más fácil. Desarrollo del Sur. Sociedad del Estado. Las calles donde vivimos. Un recorrido por los nombres de avenidas, arterias, pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo. El significado de la nomenclatura del Damero de Río Cuarto, contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Hola, así son las cosas. Mi nombre es Cecilia. Me dedico a tareas administrativas en Aspurt, la obra social de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también hago teatro. Vivo en la calle Paunero, del barrio Macrocentro. Uruguayo de nacimiento, argentino por adopción, y cordobés por las circunstancias. Wenceslao Paunero fue un militar protagonista de los avatares de una Argentina en construcción como Estado Nacional. La calle que lleva su nombre está ubicada en el macrocentro de Río Cuarto. Tiene sentido de circulación de este a oeste, paralela a La Rioja y Echeverría. Comienza en Sobremonte y finaliza en Maipú. Wenceslao Paunero nació en Colonia del Sacramento, Uruguay, en 1805. Comenzó sus estudios en el Real Colegio San Carlos de Buenos Aires, pero debió abandonarlos para ganarse el sustento. En 1825 se incorporó al ejército y fue puesto al mando del contingente de Corrientes para la guerra de Brasil. Participó de la batalla de Ituzaingó al mando de José María Paz. Fue tomado prisionero y encarcelado en una prisión en Río de Janeiro. Recuperó la libertad tras ser canjeado por un oficial imperial. Al regresar a la Argentina se unió a las fuerzas de paz e invadió la provincia de Córdoba. Intervino en las batallas de San Roque, La Tablada y Honcativo, en donde fueron derrotados los caudillos federales Bustos y Quiroga. Su campaña militar continuó con una derrota en Santiago del Estero, por lo cual se vio forzado a pasar a la frontera con los indios primero y luego huir a Bolivia. En el país del altiplano representó diplomáticamente a Uruguay, su país natal. Fundó en La Paz el diario La Época y durante su exilio entabló una estrecha amistad con Bartolomé Mitre, que también había sido obligado a irse de Argentina. Su próximo destino fue Chile, donde conoció a Sarmiento y al Verdi. Cuando Urquiza se pronunció como adversario de Rosas, Paunero decidió unirse a su causa y regresó a Buenos Aires. Luchó en las batallas de Caseros, Cepeda y tuvo un gran desempeño en Pavón, razón por la cual Mitre lo ascendió a general. Fue enviado nuevamente a Córdoba para intervenir en una situación anárquica. Nombró gobernador a Marcos Paz y tras su renuncia ocupó el cargo de manera interina, hasta que tras las elecciones es sucedido por Justiniano Poce. Derrotó a Chacho Peñalosa en la Batalla de las Playas. Permaneció algunos años más en nuestra provincia, durante los cuales participó activamente en sucesivos conflictos políticos y gestionó la Insta al Fortínez en las líneas de frontera. En 1865 se incorporó al ejército que participó en la Guerra de Paraguay. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, fue designado ministro de Guerra y Marina. Siendo candidato a vicepresidente de Rufino Elizalde, perdió en las elecciones en donde fue electo presidente Domingo Faustino Sarmiento. Quien luego lo designó ministro plenipotenciario ante el Imperio de Brasil. Estando en Río de Janeiro, falleció en la madrugada del 7 de junio de 1871 a los 65 años. Paunero, en el macrocentro. Así son las calles donde vivimos. Gracias, muchas gracias a Cecilia Córdoba, la administrativa de Alcúrgui, actriz por tan buena interpretación de la historia de Paunero, Wenceslau Paunero, otra de las calles icónicas del macrocentro de la ciudad de Río Cuarto. De no muy largo recorrido, pero sí cargada de una historia muy especial. Cuántas referencias hay en este Río Cuarto, que tiene un discurso instalado todo el tiempo de reclamo de federalismo, y la mayoría de las referencias de los nombres de calles, espacios públicos, son homenajes a aquellos que hicieron del unitarismo su razón de ser, su principio rector. Las contradicciones del lugar donde vivimos. Gracias a Cecilia y también a Remo Presbiterio, el responsable de las biografías callejeras. Nos han preguntado algunos oyentes dónde se pueden conseguir esas biografías callejeras. Bueno, no han sido publicadas. El propio Remo las hizo, las elaboró de manera artesanal, con unos grandes carpetones, porque son más de 500 calles, que hizo unas cuantas copias, y tuvimos el privilegio de ser uno de los destinatarios de esas copias que estamos transformando en historias semanales, pequeñas pastillitas radiales, para ir conociendo más de por qué se llaman, como se llaman, las calles donde vivimos.